Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Zambra, el mago de la belleza, y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les tengo a alguien muy especial, alguien que literal todas mis clientas vienen con la foto de ella, pidiéndome su color de cabello y su técnica, e inclusive muchos colegas míos me preguntan en las redes sociales que qué técnica de baliage yo le hago, inclusive qué color de matiz yo le pongo en sus mechas. Alguien que yo adoro y que todas ustedes están obsesionadas con ella, una YouTuber influencer que está revolucionando el mundo digital. Vayan y conózcanla. ¡Wow! ¿Vieron qué hermosas, Lorraine? Exactamente. Ese color de pelo, todo el mundo me pregunta cómo es el color de ella, qué fórmula se le usa, qué técnica, y precisamente esta hermosura la tengo aquí conmigo. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz de que estés aquí. Ella no habla español, pero habla portugués. Habla portugués. Vamos a hablar de portugués aquí hoy. Me encanta. Hoy vamos a hacer un video en español, en portugués y una mezcla de portuñol, ¿verdad? Vamos a enseñar qué técnicas de baliage yo le hago a la hermosa Lorraine, qué color, qué fórmula, cuáles son los secretos. Y ella hoy nos va a decir qué hace para cuidar su cabello. ¿Cuáles son sus secretos? ¡Tudo! ¿Todos los secretos? ¡Tudo! De verdad. De verdad. No te vas a quedar con nada. Nada. Aquí en tu canal hoy voy a hablar de todo. Me encanta. Me encanta. ¿Comenzamos? Sí. Vamos. ¡Bora! Definitivamente no hay cabello que yo no prepare antes de comenzar una decoloración y es muy importante preparar el cabello. Siempre colocándole el K Recovery, que ya todo el mundo lo conoce. Es un producto que es a base de queratina Lorraine y es un gel. Esto obviamente lo colocamos en todo el pelo, especialmente donde comienza la decoloración que tienes ya previamente hecha. Esto lo protege haciéndole una película por encima del cabello que está decolorado. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya le colocamos el producto, lo vamos a secar y luego comenzamos a decolorar. Todo el mundo siempre me pregunta qué técnica yo le hago a los Lorraine. Y la técnica de balayage que yo le hago es la técnica de claros y oscuros. Balayage claros oscuros. Es una mezcla de rubios que van subiendo hasta la raíz, pero al mismo tiempo tiene contraste. ¿Por qué le gusta tanto a Lorraine esta técnica? Porque ella siempre se deja crecer el cabello como casi seis meses aproximadamente y estos seis meses no se le ve la degradación del color, ¿verdad? Es maravillosa esta técnica. ¿Y cómo se hace? Bueno, comenzamos con el contorno de al frente. Mientras tanto Diana está trabajando en la parte de atrás y ahora les voy a explicar qué es lo que hace ella. En la parte de al frente yo agarro una primera línea como esta y voy dejando visos pequeños de dos secciones como esta para comenzar con el contraste. Luego esto lo vamos a pintar hasta la raíz para crear la primera luz lo más pegado a su cuero cabelludo. Lo aplicamos hasta arriba y recuerden como ya ella tiene cabello decolorado, este cabello no lo vamos a tocar porque no queremos arriesgarlo o comprometerlo a que se nos dañe. Aplicamos perfectamente, lo llevamos hasta las transiciones y luego separamos el cabello que no vamos a tocar y a partir de aquí comienza nuestra técnica. Para terminar el contorno yo vuelvo a hacer la misma línea de medio dedo aproximadamente de separación, vuelvo a sacar un velo igual que como el que saqué al principio. Volvemos a separar, miren, volvemos a separar dos visos pequeñitos para dejarlo de contraste. Aquí lo tienen y este igualmente lo vamos a pintar hacia arriba. Porque a ella especialmente le gusta el contorno muy iluminado, quiere decir que esto que estoy haciendo lo vamos a repetir cuatro veces para crear un contorno bastante iluminado tanto en los laterales como en la parte frontal como en la parte posterior que es lo que está haciendo Diana en este momento. Entonces repetimos este proceso y ahora te explico cómo se hace el próximo patrón para terminar toda la técnica. Si ven que sobra un cabello entre mechón y mechón, este cabello lo vamos a utilizar a un 25% y una vez que ya está tizado el cabello repetimos la misma acción, sacamos dos mechones chiquititos, aquí están, estos van a ser nuestros contrastes y aquí lo vamos a pintar igualmente hasta lo más cerca del cabello que está tizado. ¡Gracias! 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 Una vez que termines con el contorno vas a empezar a hacer este nuevo patrón la cual es el que vas a repetir por todas las secciones de los lados y también en la parte de arriba. Primero ya ensanchamos un poco más la sección a casi un dedo de grosor aproximadamente. Este vamos prácticamente a repetir lo mismo que hicimos en el contorno, pero la diferencia es que el tizado va a ser a un 50%. Les repito, sacamos un mechón, luego de sacar este mechón vamos a sacar dos pequeñitos internos, estos dos quedan por fuera, ese va a ser nuestro contraste y de aquí a un 50% voy a tizar, luego coloco el papel, pintamos lo más cerca de la raíz hasta las transiciones de los highlights viejos y el resto del cabello que nos sobra en la parte de abajo vamos a tizarla a un 50% igualmente, pero recuerden que este 50% ahora primero antes de hacer las separaciones pequeñas de los dos mechones lo vamos a hacer después que pisemos el cabello. Ya pisamos y ahora si sacamos los dos mechones, separamos, contraste y este lo vamos a pintar pero con forma de degradación. Primero aplicamos el producto en la mitad, llegamos hasta las transiciones y una vez que tengamos esto ya pintado con la misma brocha verticalmente vamos subiendo y llevamos hasta llegar a las transiciones. Esto mismo que acabo de hacer lo vamos a repetir hasta terminar ambas secciones las laterales y también la superior, luego les explico cómo vamos a hacer el contorno. El contorno es la parte más importante de este look porque es lo que te va a dar el look final, el brillo en su rostro y Lorraine por supuesto con ese color de ojos es lo que más le gusta y es algo que ya yo considero que la mayoría de las mujeres que se hacen baliage el contorno es lo más importante. Te voy a enseñar cómo se hace. La primera vamos a hacer una línea completa, un velo completo y este velo le vamos a hacer la misma técnica que yo vengo haciendo en los laterales quitándole los dos mechoncitos chiquititos y esto lo vamos a pintar sin tizarlo. Esto lo vamos a pintar hasta arriba sin tizarlo porque queremos iluminarlo lo más posible sin crearle mucha raíz de degradación. Esto lo pintamos bien saturado que es muy importante y luego el cabello que está en la parte de abajo la vamos a tizar de la misma manera como venimos haciendo prácticamente los otros patrones. Primero pisamos a un 25% dos veces, luego eliminamos los dos mechoncitos laterales, aquí están y esto también lo vamos a pintar bien cerquita de la raíz sin tocar obviamente el cabello que está siendo tizado. Esto nos va a pintar bien cerrado. Esto nos va a pintar bien cerrado. Esto nos va a crear mucha luz interna pero nos está creando al mismo tiempo un poco de sombra y contraste en el área de donde está el cabello tizado. Una vez que ya tengamos el primer patrón de este contraste vamos a dividir esta sección en dos. Hacemos dos de esta manera y ahora vamos prácticamente a repetir el mismo patrón que hicimos en el centro. Hacemos una línea completa. Esta línea la vamos a separar con sus dos mechoncitos. Aquí están los dos mechones. Luego esto lo vamos a pintar sin tizarlo lo más cerquita de la raíz. Recuerden que esta área tiene que estar muy iluminada, muy iluminada y además le vamos a crear al final el efecto de sombra en la raíz y esto nos va a borrar cualquier rayita que tengamos de imperfección o de mancha que puede ocurrir. ¿Correcto Diana? Entonces este cabello que nos está sobrando aquí lo vamos a pisar a un 25% dos veces. Eliminamos los dos mechones. Uno, dos. Estos dos mechones quedan por debajo, no se tocan. Y luego esta parte la vamos a pintar desde arriba lo más cerca posible de donde está el área pisada. Saturamos esta área nueva, la llevamos a las transiciones y luego repetimos lo mismo de este lado y una vez que tengamos ambos, tanto este como este, volvemos al centro y repetimos esta sección dos veces más para tener el contorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También estamos buscando una aclaración nivel 9, como lo pueden ver, hay que empezar a emulsionar el cabello. ¿Para qué sirve la emulsión? Primero, vamos a emparejar todo el color que estamos decolorando para que nos quede del mismo nivel de aclaración. Porque recuerdan que en la punta yo no le puse producto para no dañarle su cabello. Esta emulsión de aproximadamente 10 minutos que se le va a tomar el tiempo completo es lo necesario que necesitamos para lograr la aclaración completa desde la raíz de donde se está empezando a aclarar hasta la punta. Así que no se salten este paso porque es tan importante como hacer la técnica o como hacer el falso crecimiento o como el matiz. Lo próximo es lavar. Vamos a lavar todo el cabello y hacemos la fórmula del falso crecimiento y la fórmula de las mechas. Que todo el mundo me pregunta cuál es el color que le pongo a Lorraine y ya te voy a dar el secreto. Su color favorito. Me encanta, mira. Me encanta, mira. Me encanta, mira. si tú pensaste que emulsionar el cabello era un paso muy importante como te había dicho esta parte es muchísimo más importante porque esta sección lo que es hacer el falso crecimiento y matizar los highlights puede o arruinar todo lo que has hecho hasta ahora o pasarlo al siguiente nivel y en este caso nosotros queremos obviamente pasar el cabello de lorraine al siguiente nivel entonces le estamos colocando el falso crecimiento que es el falso crecimiento es la técnica que hace que borre todas las demarcaciones que deja las mechas cuando las estás decolorando posiblemente te haya quedado un visito naranja por aquí por allá un cabello mal parado se te manchó por aquí por allá o simplemente borrar las líneas para que el crecimiento del cabello en los próximos meses sea natural le estamos aplicando en este momento un 6.0 50 por ciento el 30 por ciento de 6.1 y 20 por ciento de 6.3 es un 6 13 creado con volumen 6 y la exposición es de aproximadamente de 10 a 12 minutos aproximadamente una vez que ya diana le aplique el falso crecimiento le vamos a peinar para barrer el color y allí le aplicamos la fórmula final que ya ustedes saben que esa es la mejor parte y cuando le estemos lavando el cabello y aplicando en ese color te voy a poner la fórmula aquí en la pantalla para que la notes y salgas corriendo aplicártelo tú ahora para tener el mismo color del ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enquanto eu estou dormindo, ele está agindo, hidratando e dando um brilho que o meu cabelo precisa e que o loiro precisa, porque ele vai ficando um pouquinho com o tempo. Então ele devolve toda a hidratação e o brilho para o nosso cabelo. E um outro truquezinho, que eu sei que muitas loiras têm esse pesadelo, que é ficar com o cabelo verde quando a gente vai para a piscina e para o mar. Não queremos isso de jeito nenhum, ficar com o cabelo de rookie. Então eu tenho aqui um segredinho para ensinar. Antes de você pular na piscina, coloque um produtinho mara que eu vou mostrar para vocês. Este daqui que eu uso. Ele é o Deluxe Prime Miracle Summer da Trust. Coloco ele no comprimento inteiro do meu cabelo antes de ir para a piscina. E o que isso faz? Ao invés do meu cabelo sugar primeiro o cloro, ele vai sugar o meu produtinho maravilhoso. E vai fazer uma camada protetora para que meu cabelo esteja seguro, para que não pegue as coisinhas ruins do cloro. E assim, ficando com o nosso loiro intacto. Então fica aí essas dicas, porque a amiga compartilha as dicas boas. É isso. Pesitos. Que tal? Que les pareció este color hermoso que tiene Lorraine? Bueno, já se sabem todos los secretos para un rubio perfecto, para una técnica perfecta. Lorraine, te gustou? Amei, amei, gente. Peguem essas dicas que são babadeiras maravilhosas com o mestre aqui, olha. Adorei. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Graças, Lorraine. Graças por confiar em mim. Graças por dar-me a oportunidade de hacerte o cabelo hermoso. Todo o mundo, todo o mundo que me segue no Instagram, todo o mundo me pergunta, eu quero esse color, eu quero esse color. E agora você pode. Agora você entendeu como faz isso daqui, olha, isso daqui exige muita perfeição e ele é muito humilde de poder ensinar aí pra vocês. Então, usufruam disso, tô apaixonada. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Te quero muito. Te quero muito, muito, muito. Besos a todos. Por favor, siganla em YouTube que é maravilhosa e em Instagram que é incrível. Increíble. Increíble. Obrigada. Te quero. Te quero. Besitos. Beijos. 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 Beijos.